Wow, decime, decime, vos sos el... ¿Te puedo tutear? Sí, dale. Y le pegué. ¡Qué boluda! ¡Nada, ven! Yo creo que hoy esta noche me sacó. Me sacó. Igual ha visto que me pareció lindo el año de... con quien estuvo con Sophie. Y sí, con el amigo, ¿eh? Morse, los hombres de hoy son todos complicados. Me ibas a enfocar a mí. Quiero ser actriz. Mi llorcito contaminado. Lo voy a tener que llevar con la bandina. Bueno, y voy a matar a él y... ¡Corto!